Arranca el mapa de Train Muchas ganas de ver que es lo que sucederá en esta primera parte de GTA Bulls defendiendo Porque quizás haya ciertas dudas sobre las posiciones que quieren ocupar todos los jugadores Y también por parte de Rashmid en el tema de los ataques Por ahora vemos una... te diría que incluso agresiva para B Una rápida, perdón Son muy comunes dentro del equipo de Rashmid el tocar la zona de... Sí, la zona de B, la zona de QB Y les gusta también mucho tener el control de verdes Hacer esa doble presión para intentar generar problemas en la defensa Lo que hablábamos, el encargado de defender la bomba de B va a ser Sels Tiene ya el apoyo rápido por parte de su compañero Emp Buena pareja para defender la bomba pequeña, entre comillas, de este mapa de Train Que ya está intentando tomar Rashmid Pues ahí está Castigando ya de primeras, pero... ¡Ojo! ¡Muy bien Bulls! Así va a ver que se lleva Gid, Cloud también contra Emp, Custo y Sels Esas dos bajas para el conjunto de Bulls Por ahora tres para tres, calma, planta la bomba Rashmid Que esto de primeras es uno de los objetivos de esta ronda de pistolas Y a ver Calas, porque es el que está intentando cortar este retake en línea que hacen los jugadores de GTZ Bulls Muy buena defensa por parte de los portugueses Se llevan al último integrante que era Aquiles Van a poder defusar sin ningún problema Ronda que va a ser para GTZ Bulls Consiguen parar la cometida de Rashmid También hay que entender que no han podido ganar el backside de B Que es muy importante para colar al jugador y hacer ese daño dando una apuñalada Y Calas no ha podido Efectivamente, al final Calas fallaba Pero la intención era muy buena A cosas como eso es lo que tenía que hacer Sí, no, lo que tocaba ahí No tenía otra opción Por eso, ya te digo En general, bien Rashmid Que sacaba ese objetivo mínimo de plantar bomba No va a llegar la forzada Cosa que me extraña bastante Es el mapa de train Necesitas a Kass Necesitas buscar una WP Y las Desert Eagles en este mapa son muy buenas La Dico que prácticamente es completa Aquiles es el único que ha preferido una P250 Puedes hacer bastante daño con estas armas Sí, sí, estoy contigo, la verdad Pero bueno, no sé Me gusta también el hecho de forzar cuando has plantado y tal Desde el lado terror Sí, puedes sorprender Creo que te puede beneficiar bastante Puedes sorprender porque aquí hay mucha SMG Y que te aparezca un AK-47 Puede ser lo que marque la diferencia Sí, o una galina aunque sea, ¿no? Si quieres también optar por ese Kevlar Este mapa yo creo que es más de AK Sí, necesitas AK-WP Cloud que ha intentado hacer el check en pop Y acaba de llevarse el primer disparo de M con la MP9 Sigue el portugués Doble posicionamiento por parte de los jugadores de GTZ Bulls en esa posición Gris siendo muy agresivo Fíjate dónde está Sí Mind DT prácticamente De hecho va a ganar la información Y a esperar a ver qué hace Rosmith Le ha metido una bala ya, ¿eh? Sí, probaban suerte por si estaba más agresivo de lo que tocaba Creo que era Babels el que disparaba con la de Serigel Y justo que está ya en el apoyo con muy buena arma Con esa UG Para poner el zoom y encargarse de todo lo que entre por la parte de abajo Porque creo que Sels tiene el ángulo para los que salten desde la parte alta de esta zona de QB A ver qué pretende hacer Rashmid, Sels Que por ahora con la MP9 lo puede pasar bastante mal Sí, para B, ¿no? Es una eco Tres por arriba, dos por abajo Y a ver qué sale Bueno, no consigues dos bajas Custo con la tercera Yays para Custo Sencillo Prácticamente era una galea de tiro para la rampa Para Custo Está muy bien para la confianza del portugués Pero tampoco hay que resaltarlo mucho más Es un anti-eco Han ido uno a uno Los jugadores del equipo de Rashmid tampoco han podido disparar cómodos Porque encima empezaban a recibir esos primeros disparos Y aparte que el auge con la mira puesta El control de las ráfagas ha sido perfecto Del tiro a tiro prácticamente del auge No se puede pedir más No, no Y que además hay que tener en cuenta Y lo único que hay que comentar a favor de Custo Es la complejidad que tienen estas rondas A la hora de gestionar el tamaño del cargador Y lo hizo muy bien ya en el inferno Defendiendo la bomba de A No gastando todas las balas cuando uno toca Y aquí hemos visto que lo ha gestionado muy bien Disparo a disparo Y lo que decíamos Custo me es un jugador para estar ahí En el fragor de la batalla Sí, yo creo que Es lo que hablábamos Que un tío tan agresivo como Custo Al final sale favorecido ¿No? De este tipo de acciones Ganan main DT Los jugadores de GTZ Bulls Jugando muy muy agresivos En esa posición Sells que recibe bastante daño En esta zona de B Creo que ha sido una piña Creo que ha sido piña más mulo Puede ser Creo que ha sido las dos cosas Y a ver que pueden hacer los integrantes de Rosmith De momento Bastante separados Espliteados Haciendo un juego por parejas Siendo un poco el nexo y unión De esos dos núcleos Babels El jugador que lleva la C4 Sí, sigan aguantando ahí Tranquilamente Presión en verdes Presión en B Intentan Estas son las de las etapas de foul ¿No? Sí De bajaritos hacia IV Intentan hacer mucha presión en main DT Perdón, en la bomba de A Por tres sitios diferentes Y que el split funcione bien Babels que mete ese molo en all off Para mover a los jugadores hacia sandwich Kiles que puede sacar una kill importantísima Batsy que se ha saltado un humo En un timing que no tocaba Kiles que está haciendo un destrozo desde verdes Y esto puede ser ronda para el equipo de Rosmith Cuidado que Kiles sigue con vida Se está creciendo con el ASG Justo que se lo lleva Babels finalmente Y Sells con una p9 solo Uf, situación muy complicada para el portugués A ver cómo reacciona Sí, hombre, lo va a intentar Tiene una p9, tampoco pierde demasiado De momento lo intenta desde 1.6 Es el que hace el check Tiene que mirar ya para stop No le queda otra opción de que el jugador esté cerca Va a poder buscar, no va a encontrar Tienes a un jugador en pop Tienes a dos en verdes Lo tienes muy complicado Consigue la primera Esperas al segundo Va a cambiar a SSG Se lo va a llevar Babels No te lo puedes esperar Ronda para el equipo de Rosmith Muy buen ataque en esta bomba de A Sí, en este caso sí Lo que hablábamos de las etapas finales Les sale perfecta En el ataque que genera Esa presión por todos los lados Si te fijas un poco Moviendo al ganado Al equipo de Bulls A donde querían Un poco El problema ha sido Batsy que se ha saltado un humo Para intentar cubrir a sus compañeros Porque era el único integrante Que llevaba rifle En la defensa de la bomba de A Dos MP9s Que estaban jugando Una en eléctrico Y otra en pop Como alguien entrase con verdes Con un rifle Era una galería de tiro Como dices tú, Seniki Pongo una MP9 desde lejos Es prácticamente imposible Tienes que llamar Fer para poder matar Es muy difícil Es muy difícil Y ojo porque De nuevo hacia B Muy agresivos en pop Tres jugadores Si, haciendo mucho hincapié Realmente es que Gid normalmente está Tanto en main Como también puede hacer ese apoyo Hacia pop Pues el que tiene que jugar Un poquito más lento Consigue esa baja Con la AUG sobre calas Ya está, ya está No se tiene que volver Mucho más loco el portugués El molotov como ha rebotado What the fuck Acaba de rebotar Justo hacia atrás La nitrona con efecto ¿Qué ha pasado ahí? ¿La ha tirado Oliver y Benji? ¿Ha sido Oliver Aton El que ha disparado? Hostia, ¿qué ha pasado? No entiendo nada Los portugueses Litrona de plástico Esa no se rompe Saliendo los portugueses Por esa zona de conector Lo tienen muy complicado Les están esperando Tres integrantes del equipo De Rusmit Justo que saca una de las bajas Vincheso que hace el refrag Pero yo sigo flipando ¿Qué ha pasado con ese molotov? Que se ha andado de plástico Te lo estoy diciendo Ha rebotado Justo Es una litrona de Sandy Claro De plástico Madre mía La primera vez que lo veo Jue Yo he visto rebotes raros Pero Yo la única vez que veo Un molo que rebota En una posición de abajo Y va hacia arriba Míralo, míralo Si es que le vuelve a Cloud Y no Pero a ver si Train Va a estar en Australia Y es un boomerang lo que ha tirado Que no tiene sentido esto Vaya tela Bueno, dos-dos Rusmit tiene una ronda importante Porque ahora GTBus tiene también Una ronda Que es una eco Así que Giz con Con el auge A ver que puede sacar Pero bueno Se me antoja complicado Realmente que pueda sacar Mucho provecho de ella Y el 3-2 para Rusmit Está muy A flor de piel Sí Como tú bien comentas La cosa pinta bastante bien Para los integrantes de Rusmit Rift que tiene ya El ángulo De la parte alta de Kubi Con esta uge Tampoco se puede exceder Porque no sabe si hay un jugador Cubriendo la parte De atrás Con algún rifle Que es lo más probable Con un nuevo WP En caso de que hayan Decido gradear Rusmit Bubbles Jugando muy agresivo En main DT Esperando a los jugadores Que puedan intentar buscar Posición más agresiva Desde Olof O desde encima del primero De los trenes Porque a esa flash Lo limpian perfectamente Me encanta como retoman zonas Los portugueses Un estafa de largo de más Para poder sacarlo sin problemas Flash Conseguimos baja Bazzi que hace bastante daño Lo que pasa es que tiene que intentar defender Acaban de escuchar Como había jugadores Dándose la vuelta en pop Y cuidado con Giz Que tiene la ronda ahora mismo No le van a limpiar Cuidado con Giz Que tiene la ronda Consigue una baja Cuidado con Giz Que no le van a limpiar No le van a limpiar Consigue una, dos Busca la siguiente El trasfer no era bueno Vincenzo que se queda tocado A seis de vida ahora De nuevo Chincheta de Bazzi Que llegaba muy rápido Acaba con el EMP Están perdiendo una ronda Que eran bastantes equipos Para el conjunto De Rashmid Dos para uno Y Kiles Se queda por QB Ahora Kiles A veintinueve de vida Mito Pua, están los dos Con la P250 esperando Saben que está muy bajo de vida El jugador que queda de Rashmid EMP que se va al tren de Oil Va a entrar por alta Le acaba de ver al primero A los jugadores Bazzi que le está pegando la V A su compañero Ahora sí que le pega la bala Ronda para el equipo de GTZ Bulls Menudo rondón De Riz O de Giz Error Grave por parte De Rushmid Porque no han limpiado La zona de alta Y no han conseguido La tercera de las bajas Por la cadencia De la UG Dispara muy lento ahora Dispara muy, sí Se nota mucho O sea, tiene la misma cadencia De la M4 no ese Dispara francamente lento Para esos duelos Se nota mucho la diferencia Dispara igual de rápido Que una K47 Pero claro La K Te mata un tiro en la cabeza A cualquier distancia La UG No Tiene que estar muy cerca De hecho creo que tiene el mismo rango Que tenía la P250 antigua El mismo rango de De la P250 cuando mataba De un tiro en la cabeza De Getson, ¿no? Sí Más o menos la misma distancia Curso Antes estaba rotísima La P250 Te ponías Con lo que cuesta Te ponías en una zona Esperando a que te rusguaran Pegabas un tap Ala, venga Ya tengo un arma Bueno, vamos a ver Lo que hacen los chicos De Rosmit Que están en una encrucijada Y además GTZ Bulls hay que comentarlo Vienen de ganar una compra Por encima de 2K Que prácticamente era una eco Porque el único Que había invertido dinero A Batsy Con la Scout Se ha metido en el partido Sí, porque quizá Al parecer Salvaba el AUG Realmente No era una compra O sea que Sí, sí Él no lo compraba Batsy con el AWP Cubriendo verdes Tres jugadores que van a intentar Hacer hincapié Se posicionan para abrir Los dos ángulos a la vez Batsy que no se tiene que marcar Un Kane Se lo ha marcado Y le van a comer con la flash Bubbles, Bubbles, Bubbles Que acaba de dejar al jugador Portugués A su espalda No tiene ni más sentido Se pensaba que iba a guardar Hacia la zona de De la parte de atrás De verdes Que es lo lógico Batsy ha decidido Replegar hacia el punto Y vuelve a hacer una baja Sobre Vincenzo Que bien está jugando el portugués Geek Con una baja impresionante Em que se lleva cala Solo queda vivo Cloud En un 4 para 1 Cloud tiene bastante Difícil Pero bueno Aún así Ahora va a ser muy agresivo También ahora Custo Ahí está Con el AK Limpiando rápido Limpiando zonas Se va a llevar a Cloud Sí, a Cloud Sin problemas 4-2 Batsy que ha jugado al final Una ronda Que era bastante compleja Sí, sí Con la BPA Y está muy vendido Y se lo han regalado prácticamente Y la segunda flash Que le cegaba Pero no así le daba la bala Al jugador de Ruzmiz 4-2 Echo por parte de Bueno De hecho Vincenzo Tiene una doble Echo Lo que te iba a decir Echo para Ruzmiz La ronda que han ganado Con esa compra por encima De 2K o Echo Como le queríamos llamar Ha hecho que Bulls Vuelva a tener posibilidades De intentar tener un CT Mucho más Más sólido Giz que se lleva perfectamente a Cloud Buena baja por parte de la UG Batsy recibiendo presión en verde Si se lo lleva Vincenzo Va a decir legal Va por la WP Em que le acaba de pillar El ángulo que lo está guardando Vincenzo Pero no va a poder con la baja La flash que es buena Puede cegar al jugador Que está en esa zona de servidores Em sabe que lo tiene cerca Gasta el molotov Intenta sacarle de ahí Se quema aquí Le se quema bastante Le gana el ángulo El jugador portugués Muy bien Muy bien Con la flash y el molo Y a ver que pueden rascar Calas y Babels Con esas locks Complicada La situación Pero bueno En principio Uy que casco La pega custom Si pero en principio Tenía que limpiar fácil Ahí está 5-2 Una ronda de trámite Para Rashmi No tenían realmente mucho más No de hecho Conseguían una baja de vincenzo Pero no estaba nada Vale Si ya te digo No tienen mucho más que hacer Recuperaba rápido Eso si En blau WP Para su compañero Por lo tanto El daño económico Que le hacen a Bulls Es prácticamente inapreciable De hecho ya tenemos jugadores Con 6k Y a ver que puede hacer Rosmith Porque se tienen que Hacer valer En esta ronda Tienen que intentar meter La compra Para romper un poco La economía portuguesa Rift Que recibe muchísimo daño Y custom Es el que hace el refrag Muy rápido Bastante Bastante rápido Hay chenso Que se cuela Por pop Cuidado con el ángulo Que tiene ahora mismo Custom Que está muy vendido Tiene que llegar Alguien a apoyarle Porque han ganado Ya toda la zona de verdes Bad si tiene todo el pasillo Tiene que ir alguien A apoyar a custom Obligatoriamente Porque si no Le van a hacer un 2 para 1 Muy rápido A ver Que están haciendo Bad chiqui Se la pega a Quiles Y vincenzo Que se da la vuelta Claro Buena baja Obligados Ir a ver Estos 3 jugadores Saben que como Como mínimo Hay un jugador Como máximo Va a haber 2 Sel jugando Desde el backside Con el molo en la mano Para no jugar agresivo Va a meter el molo En caso de que vayan a plantar Ahí lo ve Va a meter el molo En el plante Debería empezar a hacerlo ya Pues no llega el momento Se encender Le ha comido ya Toda la parte de oil Tiene que esperar A sus compañeros Dirty que en línea Les toca a los portugueses A ver como lo hace Ningún jugador Que quiere coger espalda No, Sel se tiene que ir Ya posicionando Buen molo en la zona de oil HE por si están jugando cerca Le hace bastante daño A Vincenzo Y eso que cae A Frank Capete mal la HE Está en el humo Lo he visto ¿Sé en los pies? Ahí está la baja Que llega rápido Finalmente para el portugués Va a caer la incendiaria Se le dan 2 con vida Kalas y Babels Por parte de Rasmid Babels que muere Kill para E Buscar la siguiente Uy Kalas como Simnich Desde el tren Desde el tren Que se lo lleva Y gana la ronda No le va a encontrar Falla el spray Va a ser ronda Para el equipo De GZ Tabels Y cuidado porque todavía Puede limpiar a todos Menudo rondón Que casi se te calas Qué pena Haciendo como el señor Andreas Sí Y buscando ahí un poquito El jugador que estaba haciendo El defuse La ronda que dio un mayor La ronda que dio un mayor Amigo El mismo posicionamiento En oil Pues qué pena Porque está muy cerquita 6-2 Ronda en la que compra De nuevo Rasmid Con el bonus Y con el plan Te pueden comprar Y va a jugar Muy agresivo En este primer caso Sells Consigue la primera De las bajas Y el portugués Que replica Perfectamente hacia el side Batsi que reposiciona Saca la baja de Cloud Sells de Taz Que puede hacer muchísimo daño Está escuchando perfectamente Los pasos del primero De los jugadores por alta Se lleva perfectamente A Babels Se tiene que dar la vuelta Se tiene que dar la vuelta Ya Vincenzo Se tiene que dar la vuelta Ronda para el equipo De GZ Tabels Y rescata en el ODP Y tan mal Y ahora llega Ahora sí que tiene que tener Eco Entiendo Vamos Compra por encima de 2K Bueno pueden forzar Que Kalas tiene 4100 Kiles también Si puede llegar una compra Dicho y hecho A forzar 7-2 Por ahora comienza muy estándar Del train Con esas dos rondas Para el terror Y a ver cómo sigue evolucionando Esto un poquito Tenemos jugando muy agresivo Por B Y a ver si ahora Se puede colar Rashmid Vincenzo Que se le ha pegado A Batsy Le ha ganado el duelo A la ODP Vamos a ver De momento Metiendo bastante presión Los jugadores del equipo De Rusmit En esa zona De Kubi Gastando bastante utilidad Es un Execute En B Lo que están haciendo Se defienden bastante bien Los portugueses Giz tiene un ángulo Muy bueno Para llevarse al jugador Que intenta plantar Le caen del cielo Y Rainy Men Pero aún así Consigue sacar una baja Rápido Gusto 2 para 3 2 para 3 Hace mucho daño Te lo comentaba Ojo con Gusto Que se acaba de llevar Ya uno más Era Vincenzo Quien moría Bien Kalas Gusto Que tiene en la info Pero tiene que buscar También al jugador De alto Se la pega Kalas Ronda para Rashmid La ronda que no tocaba Realmente Exactamente Y tradicionalmente A Kalas Se le ha dado siempre Muy bien este mapa Y se está haciendo valer Custom Que se ha intentado defender Pero era muy complicado Ya Eso Bueno Pues la compra Que puede hacer Que Ru Smith Puede hacer Un muy buen lado De este Bando Terro Pero si la gana Bulls Creo que le va a dar Esa ventaja Porque ahora mismo Las dos economías Están francamente mal Jugando muy agresivo El primero de los jugadores Custom no lo ha visto Que rápido está Vincenzo Para hacer la doble Buah Consiguiendo abrir El punto de A La lata Que se ha abierto Y van a poder plantar Menuda ronda Que han lanzado tan rápida Y que puñalada Le han metido a los portugueses Es para Rashmid Bien Kalas Ahora contra Batsi Solamente por la primera jugada Ya Ya de por sí Se tiene que hacer Una ronda Madi-Flusa Y en Katowice 2018 Si no Amigo No puedes ganar esto Si si no Está francamente complicado A guardar A guardar Que no te queda otra opción Y muy bien Vincenzo Si porque realmente La ronda no tiene mucho más O sea Vincenzo con la entrada Se llevaba a dos Y ya con eso Tenía respawn Le han gastado dos flashes por encima Ha conseguido dos bajas Y Una pena que Custom No lo haya podido ver Con esa cegada Que llevaba encima Y Vincenzo Dándole trabajo a San Pedro Selza ahora perseguido Calas que se llevaba El jugador de viejo Al de 1.6 Que tampoco le daba mucho chance A hacer un retake A GTZ Bulls Es que estaban No había mucho más No les ha dado tiempo Ni a posicionarse Fíjate Vincenzo que ha aprovechado Se lleva la primera La segunda prácticamente free Y a partir de ahí Ya entraban sus compañeros Por la parte de abajo Además es el tema De las dos en la altura Una vez que ya están En la parte alta Fue muy complicado El pre-aim Te lo pueden anular En cualquier momento Vincenzo con la WP Pues esta ronda La tienen que salvar No pueden perder Estante con los jugadores De Rosmice Clauto haciendo presión Ya no lo Está puseando Como si no hubiese Un mañana De hecho se ha colado En la parte de atrás Del punto Menudo casco Que le han dado Sí, lo han dejado muy tocado Y va a ver Que intenta Limpiar a los jugadores De side Cuidado con self y la cago Self que lo va a intentar Llegar Pero se acaba Una baja al final ¿Cómo? Kiles contra self Para hacer Refrag Calas contra Custo Doble para Calas Y ahí al final Conseguido una baja más Kiles que cierra Contra Batsi Y con esto 7-5 en el marcador Favorable para Bulls Sí, pero aunque Tres rondas por jugar Y realmente Creo que Rasmith Puede meter Una o dos más incluso Y sacar mucho provecho De la primera parte Y este equipo de Rasmith Es mucho mejor del lado CT Que del lado Terro Ya lo han demostrado Bastantes veces Y a ver Que pueden rascar aquí Los portugueses Sacan una compra Bastante Pobre de utilidad Es verdad que es Más o menos buena Pero el juego rápido En el final Está haciendo muchísimo daño Calas que mete el HE Y lo ha detectado muy bien El equipo portugués Metiendo mucha utilidad En esa zona de main DT Que normalmente intentaban Controlar Simplemente ejerciendo presión O metiendo jugadores En dicha zona Ahora prefieren Defenderse más Desde atrás Y cuidado Porque van a empezar A intentar abrir Ya por esa zona de pop Pinch eso Que se está exponiendo demasiado Se queda uno de vida Literalmente A Chik que se pasaba agresivo Y al final Se la pegaba a Calas 5 para 4 Cuidado con el jugador De oficina El de Heaven A ver el control Si que puedo hacer El de Heaven Ries Que se llevaba a kills Cae ahora contra Calas También kills para Babel Sobre Custo Em que buscaba castigar Y muere finalmente Contra Calas Ya con Abajase Busca la siguiente No puede con Babels Ronda para Rasmid 7-6 Con muchas opciones De llegar a la séptima Los de Rasmid Muy buena entrada En el punto de A Me gusta como han gastado Esa segunda andana de utilidad Para meter los molos E incomodar a los portugueses Que estaban defendiendo ese punto Y Rasmid Que ya ha cumplido los deberes En este bando En este bando terror Si Ronda A Y que van a meter más O sea Pueden meter más Pueden meter más Pueden meter más Yo sinceramente creo que pueden meter más A ver es su pick Aquí deberían estar mucho más cómodos También te digo Cuidado con custom En el lado terror Las piñas Pues hacen bastante daño Vamos a sacar la baja de Calas Yo te decía Cuidado con custom En este mapa En el lado terror Gusto que le pegaba Ese casco a Cloud Que se queda a 10 de vida Ahora se esconde Espera tranquilamente Está ahí Se la pega aquí Es buenísima El Trades Se queda selfie Con vida Y self Que Lo va a intentar Con la 5-7 Pero bueno Tiene un trabajo Complicado Al menos Es de sacar Alguna hermana De los de Rasmid Vamos a ver Lo que puede hacer Ahí a distancias tan largas La 5-7 Pierde mucho poder Debería buscar Duelos más cercanos Lo están esperando Uno de los jugadores Desde Samid Buena ronda de kills Consigue sacar Otra baja más Me ha gustado Cloud Con la entry en B Y como ha aguantado Para que su compañero Se llevase al jugador Que estaba intentando Dispararle desde El conector 7-7 Y buena ronda Por parte de los jugadores De Rasmid Aquí llega la compra Sigo diciéndolo Los españoles Han hecho los deberes Si de 7 Vamos Los deberes No Se han pasado ya El curso De derro Y suelen ser mejores De 7 Ya lo hemos dicho Va a ver Es que entrará por main Pues presión en verdes Con 3 jugadores En Iki Y no hay nadie defendiéndolo Ahora sé que se da la vuelta Ya uno de los integrantes Creo que es Batsy Sí A ver que pueden hacer Los jugadores de Rasmid Que parece que quieren Estar por main DT Por pop y por verdes Ojo Babel Se lleva rápido a Giz La siguiente No puede con M Que hace el refrag Batsy que se da la vuelta Sale Uy como dispare Y se la pega finalmente aquí Deje el aportador de F4 Llega también la segunda Batsy que lo puede Me va a intentar Y no llega la balita Calas que se lleva a M Le van el call Está en pop Ojo que te puede ganar la espalda Sigue guardando Sigue esperando El bueno de Batsy Y está por el Vincenzo Y cuidado porque ese humo Favorece muchísimo más Al jugador que está Se ha colado No le va a ver No le va a ver Se ha colado Se ha colado Se ha colado Le va a dar la bala Sin ningún problema Batsy que se acaba de hacer la ronda Y lo te decía Sels Con ese humo Que le beneficiaba más a él Que al jugador Espalda contra espalda No te creo Se acaban de cruzar En el punto Los dos jugadores Sels que se lo termina llevando Ronda para el equipo De GTZ Bulls Y lo que te decía Ese humo Que favorecía más al Selsi Que a Calas Esta segunda baja De Cloud Ha sido porque Vincenzo ha gastado la flash Para que su compañero Pudiese salir del humo Y como ha hecho la baja El jugador El upper portugués Le ha forzado A salir a Cloud Y se ha cegado Con la propia flash No, y se le ha complicado Mucho la ronda al final O sea La primera parte A GTZ Bulls Ocho rondas nada más Al final Te pueden pesar mucho Es verdad que el lado terror También puede ser muy fuerte Por parte de De los toros Pero No sé qué pensar realmente Mucho Porque Cuando no tienes un CT tan fuerte O fuerte Significa normalmente Que tienes un T1 flojillo Normalmente Sí También lo que ocurre Es que este mapa Necesita mucha más energía Necesita mucho más El tener esa carga de utilidad Que no ha podido tener Durante bastantes rondas El equipo de GTZ Bulls Por la ronda que metías tú Que decías tú Que no tocaba Sí, pues si la metía yo Es complicado Además Con el shift puesto todo el día Por este tío Que yo no podría Sí Y lo que te voy a decir Que la ronda que tú comentabas Que ha metido el equipo de Rosemith Sin que tocara A partir de ahí Han jugado con muy poca utilidad Por lo tanto Una de las bocas de entrada La bomba de A Tienes que Tienes que venderla Porque no tienes otra opción Vas a intentar taponar Con utilidad Los 15-20 primeros segundos Y a partir de ahí Vas a estar bastante vendido Y los jugadores del equipo De GTZ Bulls Te digo Me dan más miedo Del lado terror Porque las individualidades Pueden aparecer Puede llegar un M Un Sells Un Custom Que estará a muy buen nivel Y sobre todo un GIF Que parece que estaba Un poco más de tapadillo Sí, está como menos Dentro del partido Así decirlo, ¿no? Pero es un jugador Muy determinante Porque es muy inteligente A la hora de jugar Bueno Vamos a ver ahora Esa ronda de pistolas Vital para los intereses De Rosmic Sí, totalmente Que se te pongan Con diez rondas Ya en el lado terror Y con la economía En tu contra Es prácticamente Que te ceren el partido Tanta clora atravesada Cae un humo Parece que puede intentar Entrar al punto grande Bueno Sí, sí Es el más grande Sí, bueno Es el más grande Empíricamente es más grande Y ojo con Kiles Que le pega la vida a Batsi Consigue una baja Rashmid al comienzo De la ronda Que intentaba también Contra el bueno del club Pero no caía Triple para el conjunto De Rashmid Se queda solo Emp Que muere Contra acá La ronda limpia Para el conjunto CT Exactamente No consigue hacer Una baja GTZ A Bulls Muy bien defendido Por parte de los españoles Sobre todo Esta primera de las bajas Que sacaba Kiles En la zona de Mind DT Que hacía que El ataque de Bulls Perdiera toda la potencia Y la de pistolas Que llega en el momento oportuno Exactamente Me ha gustado mucho El jugador que se ha posicionado En la parte alta de Heaven Porque sabían Lo que iba a hacer El equipo de Bulls Esos dos humos Cuando te posicionas Encima de los trenes O te subes a Heaven Oficina Como lo queréis llamar No te afectan para nada Dos H rápidas Por si deciden colarse Y Bulls Que va a hacer una eco A ver la piñita Calas que espera Y de este hombre Me puedo esperar de todo Teniendo en cuenta Como está jugando Uy, uy, uy Uh, Cloud Fallona de Cloud Con la PP5 Muy fallón Pero al final saca la baja Se queda 8 de vida Pero 8 de vida Se te voy a decir, eh La MP5 Que es mejor en distancias cortas Es como Brumel Y lo típico Dos por arriba Tres por abajo O dos por arriba Intentar plantar Y que sea lo que Dios quiera Porque poco más puede sacar de aquí Sensi que intenta abrir el ángulo Para sus compañeros Saca una baja Batsi sobre Vincenzo Se queda hasta un 1 para 1 Se lo puede llevar Calas Ronda para el equipo de Rusmit Solo muere Vincenzo Aunque Calas y Cloud Están con un pie en el ataúd Y ahora sí que llegará la compra Por parte de los Tugas Lo ha hecho muy bien al final Calas Y 9-8 Sí, la compra que tiene que llegar ahora Pero... La sensación que me dábamos Es que RealMidia está Bastante por encima En este train, eh Es un poco lo que me parece Lo que te transmite a ti Sí Vamos a verlo Antes Podríamos confirmar empíricamente Que has dicho la bomba más grande Y es la bomba más grande Esto te ha demostrado ya En metros cuadrados Hombre, tampoco hace falta ser Un delineante Para darte cuenta Que la bomba de A es más grande Buena entrada por parte de GTZ Bulls Aquí tu sentimiento Que no es del todo bueno Cloud que tiene una baja súper importante La MP5 Que le está vendiendo a esta distancia Tiene que gastar el humo Mientras tanto Batsy que se va directamente A esta bomba de B No quiere saber nada de Cloud Y está llegando en el apoyo Bubbles Los dos jugadores del equipo De Rusmit Que no suman Ni 60 de vida entre los dos Y Batsy tiene la ronda Ha escuchado como ha dropeado Cloud Lo ha escuchado 10 de 10 De hecho Cloud está haciendo Muchísimo ruido Pues lo acaba de dejar Ahora es una posición Bastante durbia Y esto puede ser muy bueno Porque gasta el humo Para generar Que está plantando Para el backside de B Bubbles está obligado A hacer el check Cuando ve al humo Va a decir ¿Y este pavo dónde está plantando? Y Batsy que se puede ir A la bomba de A Pues va a plantar No, no, no Tiene que esperar Salvo que la haya visto Rápidamente Bubbles Que no es así Batsy no puede tanquear Un disparo de De MP9 La cabeza Tiene 70 de vida 76 Se le va a pillar Se le va a pillar Le va a pillar Le va a pillar Le va a escuchar Le está escuchando ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No, hombre! Estaba de espaldas Vaya error Esta era la ronda Para que Ruzmiz Cerrara el partido Prácticamente Era el 18 Esa era la ronda La precisión de la MP9 Que a veces te traiciona Y Batsy que no tanqueaba Creo que a lo mejor Tanqueaba un disparo Pero ya al siguiente Le iba a matar Estaba dos balas A ver, es verdad Que era una situación Un poco incómoda Pero... Sí, aparte de luego Cómo la gestionas ¿Ves? Aquí cuando Torpe decía Lo de la respiración Igual Había que tenerlo en cuenta Y lo de apuntar Las dos cosas Yo creo Y lo de apuntar también A veces el juego De disparitos Tradiciona bastante Buena ronda Por parte de GTZ Bulls Hay que comentarlo Le dan la vuelta Un 1 para 3 Tampoco acompañaba mucho Las armas de Ruzmiz Y cuidado Porque ahora mismo Vincenzo está jugando Solo con una de Serigel La compra es bastante pobre Ya no hay nada de utilidad Y estamos en el minuto 1-10 Todavía puede hacer Bastante el equipo De GTZ Bulls Simplemente con presión No necesita ni gastar utilidad Bueno, de momento No hay demasiada prisa Por parte de GTZ Bulls Para intentar Ese Execute Que va a llegar ahora Justo en el minuto ¿Tiene la bomba de B? Sí Empieza a quedar algo de utilidad Deja que también Ruzmiz Se vuelva un poco loco Fuerza en rotaciones También Se queda un jugador Esperando en Pop Que es Kiles Con una M4-4 No es mala arma Para defenderse desde ahí Que hay una segunda flash Y ahora sí que entran Del tirón, eh Claro que se tiene que hacer fuerte Con el auge Consigue una Busca la siguiente Demasiado tarde Doble para Custo Es un 3-3 Puede plantar ya el conjunto Cuidado con el de abajo Qué buena ronda de Kiles Consigue una baja súper importante Riz en un 1-2 Vamos a ver si puede hacer algo El portugués Vincenzo que le intenta asediar Intenta acechar Lo ha visto Giz que dispara Elimina al primero de los jugadores Kiles contra Giz Kiles que está por la parte Del backside de B Está entrando por QB Y Giz que está dentro del side Jugando desde Summit Tiene el ángulo El jugador portugués Le va a ver Se deja Kiles a 27 de vida 1-1 Le toca al C4 Gasta el primero de los sumos No se lo termina de querer Giz Tiene que intentar defusarle la ronda Que puede ser todavía Para el equipo de Ruzmiz Tiene que No, va a ir muy justo Va a ir muy justo Vamos a ver si se la lleva Lleva muy justo esto Yo creo que le da Le va a estallar la bomba Yo creo que le da Uff Yo creo que le da Se estaba poniendo la luz Yo creo que le daba Yo creo que le da Eduardo Félix A.K.A Anticlímax Anticlímax Totalmente Cortarrollos A ver tío Es que no sé La movida esta que tenemos arriba Lo ha ajustado en el controlador de tiempo Si, cuando está a la mitad Si defusa con 3 segundos No, no, ya te lo digo Que yo ya A nosotros ya llega un punto En el que te lo Ya lo sé Pero no son anticlimas Yo sé que sabes muchas cosas Pero hay veces Menuda entrada Acaba de hacer GTZ Bulls Por la zona de main de T Por Pout El split Que ha sido buenísimo Y el único jugador Que está detrás de la línea enemiga Ya no existe Porque era Kiles Ronda para el equipo de GTZ Bulls Empatan 10 a 10 Las rondas rápidas Están haciendo mucho daño A los dos equipos Totalmente Y el partido que se están barrando ¿Y de qué manera ahora mismo? Porque Es una cosa que no le beneficia nada A Rosmith Precisamente No, evidentemente No le beneficia nada a Rosmith Porque están en la OCT Y ahora mismo Están con Están con Con la espada contra la pared Bueno, aún queda un poquito Tienen cierta ronda de margen Pero es verdad Que no se puede dejar Cuidado Porque ahora te diría Que si Bulls consigue esta ronda Sin perder muchos jugadores Se quedaría Con la batuta del partido Del mapa de Train Consigue Batsy Dos bajas muy buenas Lo puede ya con Kalas Que con SSP Remataba lo que no podían hacer Sus compañeros Ronda número 11 La economía del lado Terror es muy buena Encima consiguen el plante Antes de que se acabe La ronda Y le toca una segunda eco Al equipo de Rosmith Por eso te decías Niki Cuidado con esto Porque ahora ellos Ya están jugando con fuego Si, decíamos lo del partido Embarrao Y yo pensaba Fíjate que Rosmith Lo que pasa es que He vivido esa ronda Si La de la DP9 macho Cuando plantaba Era el partido Era el partido Lo hemos dicho Era el 10-8 Y seguramente ya La ventaja es suficiente Como poder cerrar esto Si conseguías salvar La anti-eco Que le tocaba Bulls Con 4 jugadores vivos Estabas en el partido De hecho no Eras el protagonista del partido Totalmente Y van para la bomba de B Corriendo como alma Que lleva el diablo Buena baja de custom Te lo decía Este chico entrando Por la zona de alto Es buenísimo Cloud que consigue una baja Con la 5-7 Se intenta esconder Dentro del bombsite Y Ufid que hace muchísimo Se le hace muchísimo daño Va a intentar limpiar a Cloud Y que bien lo está haciendo El jugador Desde el punto de E.B. Consiguiendo otra baja más Batsy que le tiene que parar Llega algo de tiempo Y Kalash que está Colado otra vez Detrás de la línea enemiga Puede liársela A los portugueses Tiene el C4 Se la pega Kalash que va a asomar No Fallaba las balas La ronda que subirá El marcador del G De Tabuls 12-10 Dos de ventaja Llega la compra ahora Para Rashmid Y el partido trabado Le favorece Mucho a Bulls Conforme decíamos antes Pero claro Dos de ventaja Las últimas rondas de compras En Iki que podemos ver Por parte de Ruzmiz Como no consiguen salvarla Con mínimo tres jugadores vivos Cuatro Si quieren que la economía sea buena A ver qué hacen Bastante, bastante complicado De momento los portugueses Cambian la hoja de ruta Van a ir tres jugadores A esa zona de verdes Mucha presión en Main DT Intentan colar a un jugador En love Ojo con Kiles Que tiene un duelo muy importante Buena baja de Batsy en verdes Kiles que tiene que intentar Gracias a él Importantísima Van a entrar los tres Como Pedro Por su caso Que se lleva también Al bueno de Cloud Que desde Main Consigue trabajar más Sobre Kiles Parece que Ruzmiz Está un poquito fuera Ya del servidor Porque va a meter ya A décimo tercera Parece El conjunto de GTZ Bull Salvo Locura de Kalas Que se queda solo En un 4 para 1 Está escuchando al jugador Que viene por la base CT Sabe que tiene a un integrante Del equipo de GTZ Bull Esperándole Otro más por el conector Esto lo está escuchando Perfectamente Kalas Hace la primera baja Tiene que reposicionar De hecho va a escapar No quiere saber absolutamente nada ¿Quiere morir matando? Lo va a intentar Kalas Consigue llevarse a Batsy Buena baja por parte Del jugador de Ruzmiz Lo que pasa Que la economía portuguesa No se va a ver prácticamente dañada Por perder a todos los integrantes Tiene suficiente dinero Que lo va a intentar Pero realmente para CT No lo van a ver Kalas que se escapa al final Todo pasaba por controlar La zona de verdes Al final conseguía dar la baja La bala muy rápida A los chicos de Bulls Y la estallada por Mainnet Ha sido muy buena Sobre todo porque llegaba Ese segundo refrag Por parte de Por parte de Emp Sobre Giz Porque si Kiles Mata a Giz Y no hay nadie detrás Todavía puede derrotar Un jugador por Pop Y defenderse La bomba de A En cuanto que haya Y Kiles Aniquilados Pues ojo porque esta ronda Es una compra Lo que decíamos Que ya van contra Contra corriente completamente Toca meter una ronda de estas Se cuela ya por Mainnet Espérate 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 Uy la explotada por Pop También Vazchik Hace lo propio Se lleva el eléctrico Se él también contra Vincenzo Cloud que muere No Que se lleva dos Perdón Antes de que Giz Le hiciera el refrag Y al final Tres para dos Van a intentar Negar a Bubbles Con ese humo Se va a ir hacia viejo A la cara Se van desde el conector Tienen Tienen info De donde está Kalas Pero no de donde está Bubbles Hombre Sabes que hay un jugador Cerca de Verdes Porque no has matado Nadie allí Los jugadores del equipo De GTZ Bulls Que tienen muy buen posplan Ojo Mabes Que ahora si con la MP9 No perdona Pone esto en una situación De dos para dos El timing no es bueno Para el jugador Del equipo de Ruzmiz Kalas que intenta Llevarse a custom Le deja muy bajo de vida Giz que está jugando Muy bien con la utilidad Dando mucho tiempo Reposicionando Buscando El duelo con inteligencia No simplemente con el AIM Y la ronda que le ha ganado ya Porque Kalas no puede defusar No tiene tiempo Y el portugués Que empieza Y termina la ronda Muy bien Giz Y problemas económicos Serios para Para Ruzmiz Como era lógico Uff Te decía Me da mucho más miedo Bulls del lado terro En este mapa Que del lado CT Si 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 Del lado terro Tienen las ideas muy buenas No me lo esperaba Tan tan bestia Y es custom Custom todo el rato Te está generando La primera baja Y es muy difícil Defender la bomba de A Si te han hecho La primera de las bajas Y Ruzmiz Que se la va a jugar A remontar 5 rondas Si si No les queda otra Perdón Que te he cortado No que lo que te decía Que custom es un jugador Que hace muchísimo daño Es defender la bomba de A Cuando pierdes al primer integrante Y no hay capacidad De hacer re-kills Para quedarte En igualdad numérica Con uno O con uno arriba Porque es el que rota de B Que lleva 20 y pico bajas 24 bajas 25 ahora mismo Lleva ya 24 perdón Esta era la La 24 Muy bien El partido de custom en general Patsy ¿Cómo? ¿Cómo no le ha dado? Babel es que tiene una cadera De 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 diamantium Pues la disparó una WP Y no le ha hecho nada de daño Madre mía Si si No me lo esperaba Aquí no hay opciones A que se la haya fumado Servidor de SEA 128 digray Y anti-cheat Buena caderita Y Bueno Aguantando Bulls que está jugando muy lento Me gusta Me gusta lo que está haciendo Rusmid Intenta ganar una de las zonas Con las CZ Selz el encargado de limpiar main En cuanto Elimina primero de los jugadores Tendría que hacer re-kill No se espera el segundo Que bien Selz también está Impresionante Impresionante Babels que se impone en el duelo Cloud con la 5-7 Que puede intentar hacer más daño Y Babels que hace dos bajas Tres bajas de Babels El salvador de esta ronda Prácticamente Gracias por que las diggles en este mapa Salen bastante favorecidas Pues ojo Porque por ahora Tiene muchísimo impacto Babels Con el Con la diggle Y a OVP Cloud Y tienen que cruzar por delante de él Buen movimiento por parte de Se le van tranquilamente Y a ver Buen movimiento por parte de Custom Haciendo ese playfire A ver Gif Que pueda hacer Pero ahora mismo Mantiene un poquito En la situación Rusmid Se van los dos por CT Se le puede complicar mucho Mucho la ronda A GTZ Bulls Van a meterse ya Para dentro del punto Buen molo de Cloud Riggs que se lo tiene que saltar Babels que ha visto El integrante que queda dentro del punto Que es Custo Va a hacer la primera De las bajas Busca la segunda Cloud que termina cayendo Custom impresionante 26 bajas Vaya ronda Se acaba de hacer Custo Y rondo Por parte de Babels Mira, mira, mira Una Dos Y la tercera No te ha dado demasiado Buah, chaval La tercera Es verdad que estaba tocado El tercer jugador Pero menuda bala Pues 15-10 Cinco puntos de partido Ya para el conjunto De GTZ Bulls Que podría cerrarlo Por la vía rápida Prácticamente Sí Lo decíamos Que el map pull En el BO3 O sea, lo que viene a ser La fase de Betos Salía muy beneficiado El equipo portugués Intenta cruzar Custom Lo va a hacer con una WP La primera vez que le veo Portar el rifle francotirador Lo has jugado desde la ronda anterior Sí, pero Dejadmelo, dejadmelo Batsy No te importaría que yo Claro Jugar a una ronda Por favor Con la WP Y Batsy encantado Parece que van a meter presión en B Con esa utilidad Puede hacer bastante daño Un movimiento por parte de Batsy Bastante más tardío Intentando lurkear Un lurker clásico No estoy diciendo El de meter presión O sea, jugar a la espalda Intentar Intentar hacer daño Y La ronda En la que Rusmit Se ha quedado ya Sin prácticamente utilidad En la defensa de Besos Le queda la utilidad Que lleva Kalas Pues a ver Pues a ver qué es lo que propone No, claro Le queda también un Molo Lo que propone Bulls Que ahora No sé si querrá entrar o qué Cae ese Molo Y ahora sigue Entrar rápidamente Madre mía Creo que podría sacar Una baja Finalmente muere Kill para No lo ve Para Sels Consiguen entrar Los portugueses Buena baja de Kalas No puede hacer Refrag Custom Giz que se impone Sels que hace otra más Se queda hasta un 2 para 3 Me da a mí que lo tiene muy mal Lo tiene muy mal Va a ver si es el que tiene que hacer la baja Se lo va a llevar Sels La ronda que puede ser para gente Z Bulls Solo queda vivo Vincenzo A 35 de vida Con un AWP Contra dos portugueses Le tienen completamente localizado Saben que está en el conector Lo ha visto Sels Se está haciendo ruido Para intentar incomodar Al jugador bellisoletano Bazzi que está abriendo Desde la parte alta El tiempo que se está consumiendo La C4 Que ya puede estallar Sin ningún problema Porque Vincenzo no lleva kit Y este partido Que ya está marcado Este partido Que va a ser Para el equipo de Bulls Pase lo que pase Después de este monotop Ha sentenciado Se deja morir Ronda y partido Para Bulls Pues al final Los chicos del equipo de Bulls En la antesala Del VO3 Para poder pasar A esa parte alta Del grupo de perdedores Han conseguido llevarse A Rusmit Por lo tanto Van a ceder A esa parte del bracket Y los chicos del equipo español Que se jugarán hoy La supervivencia Contra Bacon La verdad que es un partido La verdad que es un partido De nuevo interesante La verdad Espero que no pase Como en el primer grupo Que vimos a Rasmi Que se pasó por la parte alta Cayó a la del decisivo Y ya cayó Y ya cayó del todo Hacia el grupo de perdedores Pues aquí ya no hay red Aquí si caes Te vas de la Masters O sea Lo que espero de Rasmi Es eso justamente Que no les pasa lo mismo Que en ese primer grupo Que la verdad que fue Me imagino que un golpe Bastante duro Empezar por arriba Y caer de repente el decisivo Y también palmar Complicado de asumir Muy bien Bulls Me ha gustado muchísimo El mapa de Train Lo que decíamos Son mucho más peligrados A mi me ha gustado mucho Custom en este mapa Va hacia adelante Y no tiene ninguna vergüenza Y lo bueno es que es un chaval Muy joven Que juega muy agresivo Y que tiene muchísimo aim A estas distancias Cuando das con un jugador Que depende más De tener el zoom del auge Que de su propia skill individual Es cuando aprovecha Un jugador de esta categoría Y te hace dos Tres bajas rápidas Has visto los cambios de tiempo De ritmo que te han propuesto Los portugueses en el lado terro Jugando primero lento Y luego estallando la bomba de A Lo mismo que hacía Rusmiz Pero que tenía muchísimo más efecto Por parte de los Tugas Y la ronda de Babels Que ha sido prácticamente El devenir del partido Ese 9-8 Que podría haber sido también Quizás El punto de inflexión Para a favor de Rusmiz Es Rusmiz